Lucho, ¿vamos a la parada militar? Un niño y su perro se vuelven virales en Facebook. Las fiestas patrias siempre tienen todo tipo de anécdotas que causan mucha curiosidad entre todos los peruanos. Vía Facebook, un niño y su perro se transforman en viral en las redes sociales. La dulzura y la inocencia de las imágenes conmueven a todo el mundo. Una serie de fotografías están dando la hora en Facebook y se trata de un pequeño niño que maneja su bicicleta y se dirige a la parada militar. El pequeño detalle está en que el perro va en la parte de atrás como si se tratara de una persona. Con bandera del Perú en el vehículo, el niño se dirige a toda velocidad con su perro para no perderse nada de la parada militar. Todas las fotos quedaron grabadas y subidas a Facebook. El tierno perro saca la lengua como saludando a la cámara y el niño ni se inmuta y sigue su camino sabiendo que tiene que llegar sí o sí y no perderse nada de la parada militar por las fiestas del Perú. Sentados con unas botellas Cantando canciones de aquellas muy viejas Cantando por todos